El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que la línea 3 del tren ligero de Guadalajara presenta 98% de avance y se entregará a tiempo y conforme a programa. La dependencia federal destacó durante la supervisión de los avances de este sistema de transporte que a mediados de octubre de este año estará la obra civil al 100% con todas las instalaciones y talleres plenamente equipados. Detalló que el tren, que recorrerá una longitud de 21.5 kilómetros para transportar a 233.000 pasajeros, hará pruebas operativas en un lapso de entre siete u ocho meses y una vez que éstas sean superadas iniciará el servicio a pasajeros. La línea 3 del tren ligero, que cuenta con una inversión de 25.000 millones de pesos, es un proyecto complejo que se entregará en tiempo y programa sin fallas ni accidentes o lesionados. Esta construcción permitirá el reordenamiento urbano y del sistema de transporte de la zona metropolitana de la capital jalisciense, así como una revaloración de la tierra. Contará con 18 estaciones y conectará a los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, cruzará por el centro de Guadalajara, además duplicará la longitud del sistema de transporte colectivo de esa ciudad. Notimex